Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hace algún tiempo el pueblo venezolano, esta Asamblea Nacional, los afectados por la violación directa de derechos humanos, han venido solicitando la presencia de la alta comisionada para asuntos de derechos humanos de la ONU y ella al final, luego de tantas peticiones, accedió a venir a Venezuela. Es una oportunidad de oro la que tenemos para que su presencia en Venezuela pueda contribuir a la solución definitiva de la situación que vive nuestro país. Es una voz, quizás, de las voces más escuchadas en el mundo por la delicada función que ella desarrolla. De tal manera que, primero que todo, todo el respeto y todo el apoyo de este cuerpo parlamentario a la señora Bachelet en su visita a Venezuela. Estamos seguros, convencidos, que su historia personal democrática, su historia personal como política, en nuestro hermano país de Chile, vendrá a marcar su talante en esta visita que nos realiza a Venezuela. Estamos convencidos de eso y confiamos, confiamos que efectivamente la visita de la señora alta comisionada pueda abrir un antes y un después en las relaciones de Venezuela con esta oficina tan importante del mundo. La situación de Venezuela, creo que no tendremos que explicársela mucho a la señora Bachelet. Ella viene cargada de informes previos, de informes actuales. Sin embargo, creo que vale la pena, y en el acuerdo así se especifica, mostrar algunos hechos fundamentales que deben ser observados y que deben ser recalcados por los propios sentidos de la señora Bachelet. Oír al pueblo venezolano, ver el sufrimiento del pueblo venezolano y palpar lo que está ocurriendo. Por esa razón nos gustaría, sobre todo como Zuliano, como habitante de la provincia venezolana, que la señora Bachelet no se quedara solo en Caracas. Que no se quedara en Caracas solamente. Presidente, y ojalá podamos elevar esta petición. Que vaya a Maturín, que vaya a Puerto Ordaz, que vaya a Mérida, y por amor de Dios, que vaya a Maracaibo. Que vaya a Azulia. Para que constate, para que constate las condiciones infrahumanas en las cuales el venezolano está viviendo. Todos los venezolanos, unos más que otros. A otros les falla la luz más que a otros. Algunos. A otros tendrán gasolina, más que otros. Pero todos estamos en un gran purgatorio en Venezuela. De tal manera que es fundamental que la señora Bachelet agarre un transporte y vaya a tocar a nuestro pueblo. Que vaya a escuchar al pueblo. Que no nos crea a nosotros como representantes del pueblo, pero si no que vaya allá. Debería ir a la frontera. Allí donde se palpa esa diáspora terrible que hay hacia todas partes de nuestro continente. Debería ir allá a San Cristóbal, a San Antonio del Táchira. Y ver cómo nuestra gente sufre para poder salir de Venezuela. Y no es que quiere salir por hedonismo o por turismo. Sale porque Venezuela dejó de garantizarle a nuestro pueblo la calidad de vida mínima. Y cuando uno habla de derechos humanos, no se habla de derechos humanos del siglo XVIII o del siglo XVII, que parecieran los siglos donde estamos viviendo nosotros. Si no se que se habla de los derechos humanos en el siglo XXI, donde se ha generado una, digamos, la base más general de derechos humanos que ha existido de toda la historia del ser humano. Ya con la Carta de Derechos Humanos fue la primera piedra. Pero eso no se ha quedado inmóvil. La educación es un derecho humano. La electricidad y el agua potable en casa y la disposición de excretas es un derecho humano. El acceso a las comunicaciones públicas es un derecho humano. Hoy en día, en ningún país del mundo se puede pensar en educación si no hay internet en la escuela. Por ejemplo, en ningún país del mundo, vayamos donde queramos ir, incluso a la África profunda, allá se está trabajando para garantizar ese derecho a la educación, a una educación completa. Vaya usted a ver qué escuela en Venezuela tiene esa facilidad para que nuestros muchachos no se críen como en el siglo XIX, con caballos y carreta, sino que se eduquen al nivel de lo que es el siglo XXI de toda la humanidad. Es decir, cuando hablamos de electricidad no hablamos de la electricidad para el confort. Hablamos de electricidad para la educación, para la salud. Hablamos de la electricidad necesaria para el trabajo y el progreso. Cuando hablamos de agua potable hablamos de lo básico. A ver cuántos hogares en Venezuela reciben agua potable todos los días, como manda, como Dios manda, como el derecho humano manda, pues yo creo que serían afortunados un 5, un 6% de los venezolanos que cuenten con eso. Todo eso lo tiene que saber la señora Bachelet y tiene que palparlo porque forma parte de un conjunto de elementos que hacen que la vida en Venezuela sea imposible, sino porque se han ido 5 millones de personas, estimados colegas, porque les da la gana, porque quieren dejar la tierra donde están los huesos de sus ancestros e irse a explorar el mundo. No, es sencillamente porque no tenemos derechos en Venezuela. De tal manera que la señora Bachelet no solo tiene que recibir de parte nuestra lo trascendente e importante relacionado con los presos políticos y el estado de nuestras cárceles como derecho humano a la vida y a la libertad, sino que también tiene que recibir de nuestro pueblo la queja, el reclamo por un país en el cual ya no se puede vivir por la escasez de servicios públicos básicos, por el respeto elemental a la vida, por el respeto elemental a la calidad de vida, por el respeto elemental a la niñez y su educación, a la nutrición, a la educación. de tal forma que esperamos que esta visita de la señora Michelle Bachelet pueda ayudar con su voz luego de que se vaya de acá a que la comunidad internacional se sensibilice aún más de lo que ha estado hasta ahora en la urgencia de resolver el problema venezolano y cuando planteamos urgencia hablamos de la urgencia de una solución política, una solución a los venezolanos, una solución que no implique más violencia, que no implique más problemas para los venezolanos, sino que implique efectivamente una solución donde se privilegie la gran política para el país en la cual participaremos nosotros, pero participarán todos los venezolanos. Así que Michelle Bachelet no solo tiene la función de escuchar, sino de hablar posteriormente y ayudar al resto de los países del mundo a esa comunidad internacional a construir esta solución política para nuestra tierra. Muchas gracias presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV